Con Sumercé, la RAPE hace parte de la Mesa Departamental de Compras Públicas de la región. Desde la RAPE se promueve e impulsan estas estrategias. Por tal razón, la entidad le apuesta al uso y apropiación del sistema de información Sumercé, plataforma digital que beneficia a los cerca de 750.000 productores agrícolas de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, donde los actores de la cadena alimentaria son protagonistas. La idea de estas mesas es conectar a pequeños agroproductores con operadores que abastecen los grandes programas de alimentación del Estado. Para ello, la RAPE Región Central ha dispuesto un sistema, un sistema de información Sumercé, para que efectivamente aquellos productores pequeños que están registrados puedan ofrecer sus productos a esos grandes operadores, disminuyendo la cantidad de intermediarios y generando beneficios económicos para toda la región central. Con esta iniciativa, se espera que los pobladores de la región, interesados en promocionar sus productos y hacer parte de la cadena de valor, se vinculen activamente y así puedan mejorar las condiciones de comercialización de sus productos y fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria en sus territorios. ¡Gracias! ¡Gracias!